Llegó el primer puente del año y las familias que no salieron de la ciudad aprovecharon la oportunidad para darse una vuelta a la vía recreativa y pasar un tiempo de calidad. Pues de hecho toda, desde que nace hasta la calzada. Haces ejercicio y llegas más rápido. Sí, pues la verdad que los dos trabajamos en fin de semana y pues ayuda que a veces en días festivos, bueno siempre en días festivos esté la vía para venir un rato también. Como dicen los fines de semana pues no podemos y dicen los que sí, nos alegra que esté la vía abierta. Algunos aprovecharon para salir a correr, otros más sacaron los patines y las bicicletas y otros tantos decidieron sacar hasta la mascota, como es el caso de uno de los perritos más conocidos e icónico de la vía recreativa y que por cierto está próximo a cambiarse de casa hasta Canadá, por lo que este lunes fue su último paseo en la glorieta de la Minerva. Soy John, buenos días, eso es Chambol. Chambol siempre sale para saludar a sus fanáticos, da alegría la ciudad de Guadalajara. Entonces Chambol ya es su último día de vía recreativa porque se va a hacer la mudanza a Canadá. Se va a entrar en el frío, entonces el perrito tapatío ya se va a hacer la gran mudanza. Sí, claro que sí, tiene muchos fanáticos y mucha gente que lo aprecie. Chambol se va a hacer su vida allá, entonces tiene que aprovecharse del frío y acostumbrarse a grados negativos. Con imágenes de José Contreras, Fernando Núñez, Quiero TV.